Hola, hace poco realicé un vídeo acerca del ayuno, los beneficios de dejar de comer en determinadas horas con semiayunos terapéuticos o incluso un día entero. Pude introducir enzimas en forma de papaya, de piña, por su alta cantidad de bromoleína, de papaina, que son enzimas que nos van a favorecer la digestión o la proteólisis de la proteína que vayamos a consumir el resto de días. Os hablé de la importancia del ayuno para activar una ruta metabólica denominada AMPK, que es la que se encarga de mejorar el sistema inmunológico, de presentar antígenos a nuestro sistema inmunológico para romper, por ejemplo, las cápsides virales, las proteínas del cáncer, etc. Muchos de vosotros me preguntasteis una serie de dudas acerca del ayuno, de cómo podríamos realizar un semiayuno terapéutico, cómo lo realizo con mis pacientes y, en definitiva, pues bueno, la respuesta os la voy a intentar realizar con este vídeo. Cuando realizamos un ayuno terapéutico de un día completo, lo que podemos hacer es o bien no ingerir nada a lo largo del día, sí que podemos beber agua, si somos extremistas hay gente que incluso recomienda no beber, aunque en este caso sabemos que somos un 60% de agua, necesitamos hidratación, necesitamos ese día no estar mal y que no nos baje la presión arterial y yo no suelo recomendar el reducir la ingesta de agua. Es muy importante ese día no realizar deporte, porque muchas veces cuando hablamos del catabolismo, y yo os he hablado muchas veces de que, porque pasan muchas horas o en principio 12, 18 horas, 24 horas sin realizar ninguna ingesta, en principio no va a haber catabolismo ni se van a romper nuestros músculos, pero evidentemente si no realizamos ninguna actividad que estrese a nuestro organismo a nivel físico o a nivel mental, no se nos ocurriría realizar deporte, romper fibras musculares, llevar nuestro ritmo cardiovascular hasta 180 pulsaciones, llegar al fallo muscular y a continuación no realizar ninguna ingesta de aminoácidos esenciales durante 12 horas. Por eso a muchos de mis clientes y de mis pacientes, en las horas posteriores a los entrenamientos, si la persona no va a poder comer, siempre le digo que ingiera aminoácidos esenciales durante X horas. Pero en el caso de una persona, cuando vamos a intentar realizar un ayuno de 24 o 36 horas, es importante que estéis relajados, que ese día en principio podéis andar, podéis hacer una actividad cotidiana, pero estar relajados para no inducir a que vuestro organismo baje mucho la cantidad de glucosa y que el organismo como compensación tenga que producir glucosa a través de aminoácidos. Tened en cuenta que las primeras 12-18 horas de ayuno, el organismo lo que hace es eliminar el glucógeno hepático. A partir de las 18 horas empieza a eliminar el glucógeno muscular y a menos que no induzcamos al organismo a una hipoglucemia por un ejercicio, en principio el organismo no va a entrar en una hipoglucemia y no va a tener que liberar el cortisol para romper aminoácidos, ramificados, etcétera, y a partir de ahí liberar glucosa. Entonces en principio con 24-36 horas no tendría por qué haber un catabolismo fuerte y no tendríamos por qué perder masa muscular. Evidentemente vamos a, al producir la pérdida del glucógeno hepático y muscular, eliminamos líquido y podemos bajar 2 kilos, incluso hasta 3 kilos en 24-36 horas, pero la persona no va a sufrir siempre que no hayan hipoglucemias. Si además acompañamos de piña y papaya ya tenemos las suficientes moléculas de glucosa como para no inducir a un catabolismo y a un estrés fisiológico del organismo. Cuando hablamos de un semiayuno terapéutico que estoy seguro que muchos de vosotros habéis escuchado, que cada vez está más en boga dentro de atletas, de crossfitters, de fisiculturistas, de personas vinculadas a la vida healthy, al antienvejecimiento, etcétera. Cuando hablamos de los semiayunos terapéuticos estamos hablando de ingerir en 8-10 horas aproximadamente el cómputo global de calorías que normalmente a lo mejor estamos ingiriendo en cuestión de 14-16. De esa forma que vamos a permitir ampliar la ventana de producción o de estimulación de la ruta metabólica AMPK. Como bien sabéis muchos de vosotros la ruta emetor es la que se encarga de la estimulación de receptores de membrana, de la activación de genes celulares vinculados a la producción de proteínas, a la hiperplasia, a la producción de fibras musculares, al crecimiento, pero la ruta AMPK es la ruta metabólica vinculada a la ruptura de grasas, a la ruptura y eliminación de proteínas acumuladas en nuestro organismo que no tendrían por qué estar y que alterna nuestro sistema inmunológico. Es la ruta metabólica que se encuentra vinculada al estímulo de nuestro sistema inmunológico, pero en definitiva no podemos tener una ruta más activada en cierto modo que la otra. Tenemos que tener las dos rutas en equilibrio. Entonces de esa forma los semiayunos terapéuticos nos permiten activar la ruta AMPK que se empieza a activar a partir de las 12 horas de ayuno, pero en esas 6-8 horas de ingesta tenemos que tener ciertas comidas que también nos permitan activar la ruta emetor, sobre todo si estamos realizando un ejercicio muscular, crossfit, ejercicio funcional de alta intensidad, ejercicio de fisiculturismo. Si vamos a romper fibras necesitamos cierto estímulo y activación de la ruta emetor a través de leucina o a través de hidratos de carbono de alto índice glucémico para liberar insulina, ¿para qué? Para que esa ruta emetor nos siga favoreciendo la estimulación y la liberación de proteínas musculares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Normalmente yo suelo decir que la última ingesta sea a las 6-6 y media de la tarde, porque bueno, los biorritmos funcionan de esa forma, el hígado, el riñón, el sistema linfático no funciona muy bien con ingesta calórica por la noche. Por desgracia en España y en muchos países solemos realizar la cena a las 10, a las 11, más tarde incluso, y eso hace que a lo largo de la noche esté trabajando todo nuestro sistema intestinal, la sangre, todas las arterias y venas mesentéricas estén activadas aportando nutrientes al sistema intestinal, la vena aporta al hígado, se están realizando muchísimos procesos digestivos que no van en consonancia de cómo debería actuar el organismo por la noche. El organismo por la noche debe estar relajado, se deben de liberar hormonas y se deben activar mecanismos que nos permiten reparar los tejidos alterados y rotos durante el día, ¿vale? Y por la mañana es cuando debemos activarnos, entonces por eso a las 6-6 y media es cuando suelo recomendar la última ingesta. La persona puede levantarse al día siguiente y seguir sin comer hasta llevar una o dos horas, incluso tres en pie, y a las 10 de la mañana realizar la primera ingesta. ¿Cuál es el objetivo que se intenta realizar? Se ha observado que cuando llevamos 12 horas de ayuno, sin ingerir ningún tipo de proteína principalmente, el organismo a partir de las 12 horas empieza a activar o estimular la ruta AMPK, que como bien sabéis, os he indicado que está muy vinculado con los procesos anti-envejecimiento y con los procesos de autofagia y de estimulación del sistema inmune. Pasadas las 12 horas es cuando se empieza a estimular, pero se ha observado que si a continuación se realiza una ingesta de proteína y de grasa, no se acaba de romper esa liberación de AMPK, por eso las dietas cetogénicas se ha observado que tienen más activación de ruta AMPK que de EMTOR, entonces la primera comida sería exclusivamente de proteína, podemos incluir jamón, podemos incluir huevos con la yema por su alta cantidad de colesterol, podemos incluir algo de hidrato de carbono, pero en muy poca ración, alguna tortita de avena, alguna fruta de bajo índice glucémico, pero principalmente vamos a decantarnos por proteína y por grasas, también aceite de coco, crema de cacahuete, para seguir en esa tendencia de activación de ruta AMPK. La siguiente comida debería ser la de preentrenamiento, 90-120 minutos aproximadamente previo al entrenamiento, donde podríamos ingerir o bien proteína sólida o bien incluso un aislado de proteína, de digestión sencilla, acompañado de un hidrato de carbono de medio índice glucémico, como puede ser crema de arroz, de patata, harina de avena, junto también con grasas, ácidos grasos esenciales en forma de aceite de coco o en forma de cualquier crema de fruto seco. De esa forma llegaríamos al entrenamiento con poca carga glucémica, activados, con el estómago vacío, con capacidad para en cuanto empezamos a entrenar liberar adrenalina, porque el cuerpo tiene en cierto modo un poco de hambre, no tienen los depósitos cargados, pero en ese momento podemos empezar a reactivar la ruta emetor. Si venimos de una activación de la ruta MPK durante 14-16 horas, el organismo por sobrecompensación y por la teoría de hormesis celular va a activar en cuanto reciba una alta cantidad de leucina, de aminoácidos y de hidratos de alto índice glucémico que liberen insulina, va a activar rápidamente la ruta emetor. Eso lo podemos realizar desde 20 minutos antes con una ingesta de amilopectina, de ciclodestrina, de derivados de almidón, de cualquier hidrato de alto índice glucémico de rápida absorción y lo vamos a continuar, si puede ser intraentrenamiento, depende la digestión que tengáis con los batidos intraentrenamiento, posterior al entrenamiento o donde debemos de realizar una primera carga, además, muy alta con alto índice glucémico. Podemos realizarlo inmediatamente después con amilopectina o cualquier otro batido de rápida absorción, pero a continuación con arroz blanco, con patata, con algún alimento con alta carga glucémica para favorecer el llenado de glucógeno, para seguir activando la ruta emetor y por esa sobrecompensación favorecer la producción proteica. La siguiente ingesta se realizaría a las 2 horas, 2 horas y media máxima y ahí suelo recomendar, de nuevo, un hidrato de carbono de medio índice glucémico, ya no alto. Eliminamos, una cosa es importante, después de entrenar, suelo recomendar la eliminación o la supresión de las grasas porque impediría la entrada o impediría la digestión rápida, que es lo que quiero de los hidratos de carbono. Por eso, bueno, la segunda comida sería un hidrato de carbono de medio índice glucémico, como puede ser cualquier cereal integral, el arroz integral, el arroz rojo, las legumbres, la quinoa, el mijo, cualquier tipo de hidrato de carbono con medio índice glucémico, también con proteína, eso debería coincidir con las 6, 6 y media de la tarde, realizando la última ingesta, para favorecer de nuevo la entrada en la ruta MPK. ¿Qué ocurriría con las personas que me habéis preguntado mucho que tenéis horarios por la noche? Lo más importante es favorecer los biorritmos. El organismo está acostumbrado a funcionar según los ciclos de día y de noche, de forma que cuando nos levantamos por la mañana solemos activar la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro que se encarga de la activación de la hormona tiroidea, de la activación y liberación de testosterona, de cortisol, nos permite mantener la vigilia, subir un poco la glucosa en sangre y nos permite enfrentarnos durante las primeras horas del día al entrenamiento, a pensar, a buscar recompensas en el día a día. Y por la noche liberamos más serotonina, que es lo que nos permite tener más melatonina en el sistema nervioso, inducir al sueño, favorecer los procesos de regulación del pH, liberación de hormona de crecimiento nocturna, etc. ¿Qué ocurre a una persona que trabaja de enfermero, de policía, de bombero, cualquier actividad que tenga por la noche? Evidentemente esos biorritmos naturales se alteran. La forma de intentar que el organismo pueda acomodarse a levantarme a las 2 o a las 3 de la tarde y poder realizar estos semiayunos es, al levantarme, tomar L-tirosina, que me permita en mi organismo tener una activación de la dopamina, unos 1.500-2.000 miligramos, y 3-4 horas antes de dormir inducir la liberación de serotonina con triptófano, a mí me gustan la forma de 5-HTP, entre 100 y 200 miligramos, y magnesio, para inducir una relajación neuromuscular nocturna. De esa forma podríamos seguir adaptándonos en cierto modo sin romper los, bueno, vamos a romper los biorritmos naturales, pero al menos induciendo a que toda la cascada metabólica y endocrina se adapte a esta adaptación con la tirosina y con el triptófano. ¡Suscríbete al canal!